¡Suscríbete al canal! ¿Cuarto trasero? Eso solo a grosería. Sé que habla español porque entiendo las palabras, pero es como si hablara en turco porque no entiendo lo que dice. Oigan, ¿se imaginan ustedes lo que sería la novena de Navidad rezada por el cabellón este? En lugar de dulce Jesús mío, mi niño dorado, diría, chévere chuchis, mi baby bacano, ¿bien? Tengo en la puerta a un cura enano, ¿eh? ¿Quién? ¡Ese enano! Debe ser de una nueva congregación. Pregunto por ti, papi, pero me dio perspicacia hacerlo entrar, ¿bien? ¡Ay, usted! ¡Don Felipe, si es mucho lo que hizo! ¿Cuál cura enano? ¿Es el monaguillero de la iglesia que lo buscaba un juarramo? ¿Para qué me querrá el señor cura? Mire, dígale a su jefe, mejor dicho, al señor cura, que en un momento paso por allá. ¿Para qué te necesita el señor cura? No sé. La nota dice que quiere verme urgentemente. Debe ser que supo de tus vainas y te quiere confesar, moncho. ¿Cuál es vaina, Ramiro? Todo el mundo tiene vainas escondidas, mijita. Y tu marido no es que sea Santa María Goretti, precisamente. Deja la pendejada, costeño. ¿Para qué queda verme el señor cura? El niño cura enano dice que el señor cura también desea hablar con el amigo periodista de don Juan Ramón de Juan Ramón. ¿Conmigo? ¿Y eso para qué? Debe ser que también supo de tus vainas, Ramiro. O debe ser que lo va a casar. Suceden cosas tan raras. Es mejor que vayamos a verlo porque me muero de la curiosidad. ¿En qué estás pensando? ¿En el ajiaco bailable? Es una idea genial. ¿Una congregación de curas enanos? ¿Sería lo máximo de originalidad o no? ¿Qué podemos hacer por usted, padre? Aparte de la limosna de todos los domingos, ¿no? Juan Ramón. No, mire, una empresa ha organizado un concurso de pesebres en Vijo. Y si nuestra parroquia se gana el premio, pues podremos construir la guardería con la que estamos soñando desde hace tiempo. Y yo tengo una idea genial. Lo saludo y me retiro. No, pero espere, ¿por qué se va a ir? Vea, yo conozco a muchos feligreses, como la familia Vargas. Y cada vez que se les ocurre una idea genial, termino metido en unos líos. Por lo menos, oigamos, ¿qué es lo que quiere el padre? Sí. No, Moncho. No estoy dispuesto a servir de Rey Mago, ni de San José, y mucho menos de Herodes en el pesebre vivo. Acuérdate de hace dos años. No, no, no. Es que no vas a servir ni de San José, ni de Rey Mago, ni de Herodes, ¿no? Pues con mucha más razón me voy. Porque ya estoy muy viejito para que me adjudiquen el papel de niño dios. No, tampoco. Yo los necesito, es como periodistas. ¿Periodistas en un pesebre vivo? Perdóneme, padre, pero en la época de Jesús, los únicos periodistas eran los cuatro evangelistas. Yo quiero que la parroquia se gane el premio. ¿Y ustedes pueden ayudar? ¿Pero cómo, padre? En dos días estará listo el pesebre. Y ustedes podrán ayudar publicando fotografías, noticias, etcétera, sobre el pesebre. Y así influimos sobre el jurado. ¿Eso quiere el padre? Pero es el colmo. No, tía Loli. Desde hace tiempo el padre quiere construir una guardería. Y con la plata del premio podría hacerlo. Pues sí. Mire, él quiere que nosotros le ayudemos con nuestros amigos los periodistas. Para que el pesebre tenga un gran despliegue publicitario con la prensa, la radio y la televisión. Y nos comprometimos a ayudarlo. Bueno, en dos días el pesebre estará listo. Es una idea genial, papi. Cuenta con mi ayuda como chobusinessman. Esta tarde van del cura a ofrecerle mi asesoría, bien. Ay, es la primera vez que te oigo decir que vas a ir a una iglesia. ¿También vas a rezar? Escúchame bien, nena. Tengo respeto por la iglesia y por todas sus creencias, ¿sí? Pero mi relación con el jefe es directa. Él allá y yo aquí. Pues entonces haz lo mismo con el señor cura. Él allá y tú acá. No te metas en lo que no sabes. ¿Un pesebre en vivo? Ojo, Moncho, que tu mujer está pensando y esa vaina puede ser peligrosa. Quítale la pensadera antes de que termines en el pesebre como rey mago o tal vez como buey, hermano. Renata, no es posible que estés hablando en serio. No. No estás hablando en serio. Júrame que no estás hablando en serio. Muy en serio, Juan Ramón. Quiero que uno de los mellizos sea el niño dios del pesebre. Ay, pero mami, los mellizos están muy grandes. Además, el niño dios no nació a los cuatro años. Dios es capaz de hacer cualquier milagro. Hasta lograr que un niño crezca cuatro años en dos días. Pídere al padre el puesto de niño dios en el pesebre para uno de los mellizos. No se negará. Te necesita para su campaña de prensa. Hágalo hoy mismo, papi, porque mañana se le puede ocurrir a mi mamá que el niño dios sea yo. Apoyo a mi señora rionática. Cualquiera de los mellizos es muy lindo para el puesto del niño dios. Y si fuera posible que la María Josefa fuera la pastorcita. Ay, sería la única pastorcita auténtica. Porque no es que uno de los abuelitos juegue pastor. Dime si le conseguirás ese puesto al niño. ¿O tengo que recurrir a tu hermano que como político es experto en eso? Ya estamos construyéndolo y ya estamos consiguiendo la gente. ¿Y tú cuándo empiezas la campaña de prensa? Mañana mismo, padre. Y pues claro, de paso le sugerimos un nombre para el niño dios. Ah, sí, claro. Desde luego. Pepino, hazme un favor, me traes el libro de candidatos. ¿Libro de candidatos, padre? Sí, eres el número 173 que me propone su hijo como candidato para niño dios. Hola, Juan Ramón me provoca elegirlo con un tarjeto. ¿Y cómo es el nombre del bebé? Eh, Sebastián o Federico, usted escoge. Los mellizos, pero si esos niños ya tienen como cuatro años. Pero padre, con la ventaja de que sería un niño dios con suplente. Que si se enferma o se cansa, entra el otro y nadie se da cuenta. Sí, solo hay que justificarlo, padre. Es cuestión de que un pastor o un mago diga, ¿Cómo has crecido? Sí, que te ha sentado bien el clima o algo así. Si uno de los mellizos fuera el niño dios del pesebre, pues yo me sentiría como muy estimulado para la campaña de prensa, padre. Eso sí me suena puro, chaval. Está bien, está bien. Todo sea por el premio para la guardería. Ay, muchísimas gracias, padre. También le quería pedir un puesto para una pastorcita. Ah, no, eso sí, ni de fundas. Pues es que Margarita está muy grande para eso. Ay, no, padre, no se trata de ella. Es para la hija de Josefa. Necesito hablarte como hace un colega. Jesús, no te vayas a sorprender si el niño dios del pesebre resulta ser bastante más grandecito. No te preocupes. ¿Qué? No, 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 Jesús. Tú no necesitas hablarme. Yo no soy de un camino. Los pesebres son así. Y eso es parte de su encanto. La mula siempre ha sido más grande que la casa. El pato más grande que el lago. El pastor más pequeño que la oveja. Y el buey del tamaño de un camión. Lo importante es que todos, oveja, pato, pastor, buey y camión, rinden alabanza al niño que acaba de nacer. Pero Jesús es un niño de cuatro años. Si el niño crece cuatro años en dos días o en dos horas, y gracias a eso tendremos la guardería, pues bienvenido sea el niño dios de cuatro años con su pleno. La campaña ha sido un éxito. Primero lo publicamos nosotros, pero ahora todos los periódicos del país están hablando de nuestro pesebre. Y ya los noticieros de televisión pidieron cita para filmarlo. Hasta en la radio he oído hablar del pesebre de la parroquia. Esta mañana, por ejemplo, oí a Juan González entrevistando a San José. Josefa. Sí, mi señora. ¿A cuál de los noyí se le toca hoy? A mi niño Federico. Claro que después de la novena tengo que ir a recogerlo. Bueno, pues mañana lleva a Sebastián. ¿Por qué Federico tiene cita a la dentistería? Sí, mi señora, con permiso, mi señora. Esa es la ventaja, de que nuestro niño dios tenga su plente. ¿Dónde anda tu hermana? El cabellón vino a buscarla y salió pitada, mami. ¿Qué es lo que le pasa a mi hermana? No es sino que el cabellón haga así para que ella obedezca como si fuera un recluta. ¿Está enamorada, Ramoncito? Está tarada, papi. Felipe, lo único que quiere es ayudar, padre. Felipe Ángeles. Ángeles como los del cielo, para tu información, bien. Pero es que no... No entiendo qué es lo que eres. Tienes que entender que el ritmo del mundo va de show y luces. ¿Show y luces? Bájate de esa nube. Agarra el ritmo del mundo. Tú vas al ritmo de chucutucu, chucutucu, chucutucu. Y el ritmo del mundo es chucutucutú, 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 chucutucutú.